Hola, hace unas semanas compré el aspirador de humos porque tenía un fuego a tierra que hacía mucho de humo y quería que no tenías problemas. Desde que lo he instalado la verdad es que funciona perfectamente, nunca más ha habido humo dentro de casa. Instale el conmutador aquí para tenerlo cerca del fuego. Pasé todo el cableado por fuera de casa y ahora les enseño el aspirador. Allí está el aspirador que la verdad es que funciona sin ruido a velocidades bajas y me extrae todo el humo simplemente poniéndolo a primera velocidad.